... Saludos de nuevo, estamos en la Feria Biocultura, Bialia Televisión, última ya de las entrevistas de hoy, cuando prácticamente son las siete y media de la tarde, y como les decía, y les veo contando, durante todo el día de hoy estamos a quienes están entrevistando, a las personas y a las personas que dirigen Están, a empresarios, a gente que tiene interés y, sobre todo, ganas por conocer todo lo relacionado con biocultura. Aquí, desde el Palau Saljordi, en directo nos encontramos, ahora mismo, con el subdirector general de Triodos Bank, Joan Antonio Mele. Buenas tardes, ya casi noches. Buenas tardes. Bueno, Triodos Bank, lo primero, la pregunta que va a hacerse es qué es Triodos Bank y por qué está en esta Feria de Biocultura, ¿no? Sí, porque sorprende, no ver a un banco en una Feria de Biocultura. La gente nos conoce como Banca Ética o Banca Sostenible, Banca con Valores, diversos nombres, ¿no? Es un banco que nace en el año 1971, en Holanda, con la voluntad de ser un banco europeo, y un banco que nace con la voluntad de utilizar el dinero de la gente para mejorar el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!